chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan me han estado preguntando de sobre el hard reset de los equipos nokia que vienen ya con android y pues quería mostrarles porque tiene su maña hay ciertos equipos que necesitas hacer ciertas cierto procedimiento para que te deje entrar por ejemplo este normalmente es volumen para arriba y botón de encendido al momento de aplanar lo esperas a que el equipo encienda y sueltas el de encendido y dejas presionado el de volumen pero me están diciendo varios suscriptores que no entra que no entra al recovery pero es algo muy sencillo que lo puede remediar de esta forma como pueden ustedes ver el equipo encendió sigo presionando el de el volumen para arriba y no te deja entrar a recovery aquí vamos a ver que entiende aquí ya incendió lo voy a apagar de nuevo para que vean el procedimiento el procedimiento es simple únicamente apagado conectas el cargador y esperas a que te indique que está cargando la batería estamos y esperamos a que nos indique la batería cargando aquí ya nos está indicando la batería y aquí hacemos el procedimiento volumen para arriba botón de encendido al encender soltamos el de encendido y dejamos presionado el de volumen para arriba y ahora sí nos va a dejar entrar al recovery aquí lo tenemos ya lo único pues es seleccionar el web de data y ponerle qué seleccionamos con el de encendido y con esto ya puedes resetear o hacerle un hard reset a tu dispositivo si es que se te dificultaba pues la solución es ponerle el cargador y esperar a que implique la batería cargando bueno chicos espero que les haya servido este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego